Deja este tejo, te amo un tatero Deja donde estás, la guaya Todavía es un mundo que anda allá Deja una sonrisa, no es como lluvia Deja donde estás, deja Desde la humanidad Y deja así como se enamoramos que venimos y me entiendes lograr en el mundo que se quedaron llegando a tu muerte a tu mirada cuenta que siempre salga con la vida y solo se escucha a cada no se me dice esta noche como se había pensado desde abajo y desde abajo una favor no crees que existen palabras que se resuelvan los riesgos que se vi y que haces ir a dejar las condiciones no se me dice esta noche que siempre salga con la vida y solo se desvane a casa más debilidad que se resuelvan los riesgos que se han dejado con el campaigns de las señoras con lo que te dos de lasidad de las Blancas ¡Gracias!